Hola mis grandes amigos, ¿cómo están? Buenas noches, mis grandes amigos de Price en vivo para todos ustedes. Les presenta hoy el aniversario de nuestro gran amigo aquí en esta noche de sensación especial, ya con una gran trayectoria para todos ustedes, grandes amigos. Hoy en esta ocasión vamos a presentar a Sensación Especial con ya su trayectoria de sonidero hace unos cuantos años ya nos estamos entrevistando ya contigo, 39 años chichín, 39 años. Se va a escuchar un poquito el sonido, ya en ese momento está tocando su segundo set musical y bueno pues aquí los grandes amigos nos dieron la invitación para estar con ellos y queremos preguntarle algunas cosas aquí a nuestro gran amigo mejor conocido como el Chapulín Bueno, ahora te quisiera hacer unas preguntas, antes de que se escuche un poquito más por esto, queremos preguntarte, cuando iniciaste en equipo de sonido, ¿qué bueno compraste el autocuidado para llegar a ser sonido? Pues desde chico aquí en Tenango del Valle había un disco que se llamaba la New York, no sé si te acuerdas, si claro, tendría yo como unos 8 años que mis días que eran grandes que iban a ese disco, entonces a las fuimos a buscar, entonces al entrar yo a ese disco como que me quedé impresionado, de ver los bares, la iluminación y todo eso, desde ahí me nació la inquietud, no de hacer un sonido, no de hacer un poquito como he visto, para los cuartos, no era ni para tirar ni para nada, pero van pasando los años, en un año y voy al distrito porque allá tenía familia y empiezo a conocer a los sonidos, que hacían de atardear hacia las calles, me tocó ver hacia varios que iniciaban con cajones de dos bolitas, 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 todavía me tocó ver todo eso, me llamó aún más la atención, entonces, no sé, yo no soy carpintero, pero me dio la inquietud, a ver si se ponía la cajones de cajones, que empecé a hacer mis carrocitos, y desde ahí empezó la trayectoria, porque mi mamá ya se había, este, posadas, y cuando acababan las posadas, pues yo ya ponía yo, el brazo que tenía, y en ese tiempo casi no ponía yo, pero ya solo, ya yo pude a este, nunca visto, era lo que más la gente hacía llamar la atención, y con el tiempo vi que había cumbias, calsas, que empezaron a posar, y en las posadas, casi no sé a poner, bailaban más que la música, y desde ahí empezó la trayectoria, que empecé a hacer, era la novedad, porque no había competencia, yo cumplí 10 años, a los 10 años que me llegaron a cajer con caritas, era la novedad, desgraciadamente a mí, el alcoholismo, a esa corte edad, la mención, así como iba yo de resto, a los 14 años, que me llegaron a México, vengo a mi primera vez, y que ahí sucesivamente, el sonido que se quiere, el sonido, el sonido que tiene para abajo, para abajo, el alcor, en nuestro apague, cuando yo estaba yo, entonces por eso se puede decir, que mucha gente, como que se me prometió de mi lado, porque yo ya no he tenido la soledad, porque ya cuando, sobré tener un poquito más de equipo, el equipo que ahorita tengo, después de haber empezado, con los rap songs, se se puede hacer, y esa razón es un rango, mis vocesitas, pero te digo, desgraciadamente, el piso, en la luna, en la luna, en la luna, en el maquete, se sube ahí, ya no se va a tomar, la organización, entonces ya me dediqué a trabajar, pero todavía la tenía, y ya seguía, así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!